Hola que tal amigos de animalitos, esta semana en historia de animalitos tenemos la presencia de nuestro amigo cocolis cocolis es un perrito tipo maltez de aproximadamente 7-8 años recordemos amigos de animalitos que ya pasando los 7-8 años las defensas de los perritos comienzan a bajar y comenzamos a tener problemas de inmunodeficiencia o baja de defensas en los perritos y comienzan los problemas generalmente los primeros problemas que tenemos en perritos es en piel esta semana amigos de animalitos vamos a ver el tema de sarnas, problemas en piel, dermatitis y principalmente sarnas en especial esta semana vamos a ver el tema de sarna demodésica este perrito nos lo han traído porque se queja la dueña de que se está rasque, 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 rasque de una forma bastante, bastante, bastante insistente entonces vamos a ver lo que tiene, vamos a descubrir que es lo que está pasando con la piel del perro vamos a hacerle un examen, un examen microscópico, un raspado cutáneo para poder nosotros apoyar como médicos veterinarios y saber que es lo que está pasando con su correcto vamos a necesitar para hacer nuestro raspado cutáneo una solución oleosa y vamos a necesitar una navaja de bisturí lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener que detectar la lesión a ver acércame a la cámara por favor vamos a detectar la lesión posteriormente vamos a vertir el líquido oleoso y vamos a hacer un raspado ok hasta que tenga un pequeño sangrado una hemorragia petequial y este líquido lo vamos a vertir en un cortaobjetos pausa tenemos ya nuestro material, nuestra hoja de bisturí estuvimos ya raspando, 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 raspando hasta que hubo una pequeña hemorragia petequial obviamente lo que queremos llegar a hacer es desprender de creatina lo más que podamos y que podamos llegar casi a la dermis bueno pues ya tenemos nuestra muestra pues vamos al laboratorio para ver que es lo que está pasando con este perrito a ver que encontramos amigos de animalitos ese tipo de aliens que tiene este perrito está lleno de aliens eso quiere decir que si no lo tratamos definitivamente en un lapso de un mes este perrito se va a quedar pelón totalmente y sin pelo va a asustar en la calle generalmente vemos un perrito con sarna en la calle ¿qué es lo que hacemos? pues vete para allá porque me da me da que si hace menos se me va a pegar algún tipo de sarna algunos tipos de sarna si se pegan al humano pero generalmente este tipo de sarna demodésica es específica de los perritos así es que no se preocupen mucho lo más importante para tratar este tipo de sarna es utilizar acaricidas porque son ácaros este tipo de aliens son ácaros entonces necesitamos una acaricida pero la moraleja de este video es de que lleven por favor a su perrito al médico veterinario para darle la dosis exacta y la dosis precisa porque esos acaricidas muchas veces son tóxicos y nos pueden causar problemas con la salud de nuestros animalitos entonces amigos de animalitos pues la moraleja de este video vamos a este perrito a darle un baño pulicida acaricida vamos a darle tratamiento y este perrito con todos los demodés y ácaros del mundo dice que le dejen caer todos los hazte tu reto recomienda, ándale déjenle caer todos los demodés ahí en el like y nos vemos para la próxima cápsula definitivamente lo que encontramos en el microscopio en este perrito ese animalito que vimos que se estaba moviendo se llama demodex recordemos que hay diferentes tipos de sarnas está la sarna demodésica la sarna zaróptica la sarna sarcóptica y en gatitos también tenemos un tipo de sarna que es la autoedrex felix y la notoedrex felix tenemos que estar muy pendientes porque es infecciosa se transmite de perro a perro pero recordemos amigos de animalitos que definitivamente tiene que ver con la inmunidad del perro porque si es un perro débil o que su inmunidad está baja pues obviamente se va a infectar y va a comenzar con problemas de piel pero si es un perrito bien alimentado y su inmunidad está fuerte definitivamente muchos de estos parásitos viven de forma saprófita eso quiere decir que viven ahí en la piel pero no causan daño sino que nada más están esperando que se bajen las defensas para poder proliferar y poder ser oportunistas ser oportunistas entonces la moraleja de este video es que estén teniendo una limpieza de su animalito aproximadamente al mes hay que estarlo bañando a su animalito y pues este perrito con este perrito con muchos demodex este perrito con todos los demodex del mundo dice que le dejen caer todos los demodex ahí en el like se suscriban y nos vemos para la próxima cápsula